En medio de un enfrentamiento En medio de un enfrentamiento armado entre civiles armados y agentes de la Guardia Nacional en el municipio de Reforma, Chiapas, el pasado jueves, 2 de mayo, niños y adolescentes se vieron atrapados en la balacera. El incidente supuestamente comenzó cuando las fuerzas federales intentaron llevar a cabo un operativo en un hotel de la cabecera municipal, provocando la reacción armada de los civiles. La Escuela Primaria Fray Matías de Córdoba y la Secundaria Federal Número 20, ubicadas cerca del lugar del enfrentamiento, se vieron obligadas a tomar medidas de seguridad, con estudiantes y profesores acostándose en el suelo durante aproximadamente 40 minutos. Los vecinos también se refugiaron durante el tiroteo. Después del incidente, los padres de familia recogieron a sus hijos de las instituciones educativas, y se informó que las clases fueron suspendidas hasta el lunes, 6 de mayo. Aunque extraoficialmente se reportó la muerte de dos presuntos criminales, la detención de cuatro personas y la fuga de una, ninguna autoridad ha confirmado estos datos. Y hasta el momento ni el gobierno municipal, la Fiscalía de Chiapas ni la Guardia Nacional han emitido declaraciones al respecto. Gracias por ver el video.